El reglamento está terminado, esto también está sujeto a la aprobación del Consejo Deliberante y nosotros tenemos sumo interés en que esto ingrese mañana porque ya es inminente el inicio de la puesta en marcha de la planta y del servicio. Nosotros seguramente en la semana que viene ya va a haber algunas pruebas piloto de conexiones domiciliarias, así que es imprescindible que tengamos el reglamento de uso aprobado por el Consejo. Básicamente, ¿qué significa el reglamento? Para que la gente lo entienda. Es decir, bajo qué condición y bajo qué circunstancia la gente puede hacer uso del servicio de cloaca. También ahí se va a hablar de la obligatoriedad del uso en la zona donde el servicio ya está en funcionamiento, digamos, se dará un plazo perentorio, pero en definitiva en la zona donde Corral de Gusto se ha beneficiado con la obra de cloaca va a haber una obligatoriedad de conexión. Y bueno, algunos otros aspectos que tienen que ver con cuáles son los elementos líquidos que se pueden arrojar al sistema cloacal y cuáles no. Claramente, el producto de las lluvias, o sea, el producto de los desagües pluviales no puede ser arrojado a las cloacas. Hay toda una discusión respecto del tema de sótanos, piletas, etcétera, etcétera. Que bueno, tenemos nosotros, por supuesto, en el proyecto que enviamos al legislativo, digamos, todas las recomendaciones que nos ha hecho, digamos, quién es el director técnico de la obra y que, bueno, la hemos plasmado en este reglamento de uso. ¿Quién lo ha confeccionado a este reglamento, Secretario? No, el reglamento está confeccionado en base a, digamos, situaciones similares, de localidades similares, pero fundamentalmente con la tutela del director técnico de la obra, que es el ingeniero Juan Giordano, digamos, que es el responsable de que el sistema funcione. Bueno, esperamos que se trate con rapidez y que pueda ser aprobado, porque es algo que necesitamos a futuro. En teoría, cada persona que venga a solicitar la conexión al sistema o a la red de cloaca va a tener que firmar su adhesión al reglamento para comprometerse a cumplir con lo que el reglamento plantea. Bueno, y para llevar adelante este reglamento hubo, en su momento, capacitación a los profesionales del área, ¿no? A albañiles, a plomeros, a técnicos, a arquitectos. Exactamente, eso también es cierto. Nosotros, en su momento, se convocó a todos los profesionales que entienden en estos temas, digamos, básicamente los arquitectos, ingenieros y la gente que trabaja, digamos, albañiles y plomeros, para que, bueno, ellos escuchen del propio director técnico de la obra las necesidades y las recomendaciones que hay que tener para que el sistema funcione plenamente. No es una cosa tan compleja, digamos, según nos ha dicho el ingeniero Giordano, cualquier persona que es capaz de hacer un desagüe interno dentro de una casa que finalmente deriva en un pozo negro, puede hacer lo propio con el sistema de cloacas. Hay que tener algunas pequeñas recomendaciones, pero básicamente se trata de eso, es decir, no hay que ser un especialista. No obstante, está en el ánimo del municipio poder tener registradas a las personas que hagan este tipo de tareas para, bueno, insistirle periódicamente y capacitarlos periódicamente para que el trabajo se haga correctamente. ¿El reglamento contempla que quienes lo hagan sean estas personas que el municipio ha capacitado de manera obligatoria o puede ser cualquier profesional que se ajuste a esta medida? ¿Y no haya hecho la capacitación o no esté en el registro municipal? No, en principio nosotros vamos a solicitar que la persona que haga el trabajo haya sido capacitada, digamos, es lo lógico, pero la capacitación en sí tampoco es un requisito fundamental. Es decir, cualquier persona que acredite un estudio, un conocimiento y venga al municipio podrá ser incorporado dentro de este listado y, por tanto, convertirse en instalador. Es decir, la idea es llevar un control para no llevarnos a sorpresa. Ustedes saben que el sistema cloacal es un sistema que en definitiva está interrelacionado. Es decir, que el mal trabajo, por ejemplo, en una instalación de gas puede afectar exclusivamente a la persona que contrató, pero un mal trabajo o un trabajo no hecho correctamente en un sistema cloacal puede afectar al resto de la localidad o de los vecinos que tienen este sistema. Por lo tanto, tenemos que cuidar, digamos, al máximo esta posibilidad y la idea es que todos los que hagan alguna tarea tengan la capacitación suficiente. Para los vecinos que se quieran conectar entonces y necesiten hacer esta obra, ¿pueden consultar en el municipio cuáles son las personas idóneas? Sí, por supuesto. En la Secretaría de Obras Públicas y Servicios Públicos ya hay un listado de profesionales que fueron los que fueron capacitados y cada persona que con el correr de los días quiera ir haciendo su instalación domiciliaria deberá concurrir al municipio o solicitarlo telefónicamente o consultar telefónicamente en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos a los efectos de que, digamos, se le pueda recomendar a alguno de los profesionales que están en la lista.